Cuando canta en la enramada mi buen gallo canagüe y se cuela en el batey el frío de la madrugada. Cuando la mansa huella se despierta en el corral y los becerros perrean, se oyen debajo del rancho y la hija del viejo pancho a las vacas a ordeñar. Entonces viene a mi hamaca un olor como de selva que no se fiesta en la hierba o en las grines de las vacas o en la azubre de las vacas o en el estiércol del rancho todos vieron hondo y ancho la felicidad y ese olor quien me lo da es la hija del viejo pancho. Entonces viene a mi hamaca un olor como de selva que no se fiesta en la hierba o en las grines de las vacas o en la azubre de las vacas o en el estiércol del rancho todos vieron hondo y ancho la felicidad y ese olor quien me lo da es la hija del viejo pancho. ¡Gracias!